Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto para ver y estar acompañándolos en la mañana de hoy. Tengo una presentación, yo creo que me va a tomar menos de 30, espero que me tome menos 20 minutos, que la idea es que nos dé un contexto general frente a cómo las empresas están evidenciando los retos que están teniendo y las oportunidades que están teniendo con respecto al tema de derechos humanos y empresas. Me gustó mucho como planteaste la discusión José Vicente, que nadie hace una empresa, por lo menos no legal, para violar derechos humanos. Y creo que eso nos pone en el contexto y si bien es cierto que nadie lo hace, con esa intención también es una realidad que en la operación empresarial muchas veces ocurren cosas, directa o indirectamente, que ponen en riesgo precisamente ese propósito de querer dar cumplimiento al tema de derechos humanos. Entonces, aquí les vamos una más adelante, vamos una más adelante. Yo creo que esto lo hubieran visto el día de ayer, es una mirada muy generada al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda que proponen las Unidas de 2015 a 2030. Y si uno se pone mirarla en el estricto sentido, uno podría decir, pero no hay un ODS que hable de derechos humanos. Que sí, no hay un ODS porque derechos humanos están en todos los ODS, es un principio central de la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible y esto de alguna manera constituye el lenguaje comunitario que nos vamos a referir gobiernos, empresas y sociedad civil de acá al año 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible tienen una serie de expectativas distintas para las organizaciones, es decir, con las agendas anteriores de desarrollo, la expectativa era un poco más contribuida, si quiere contribuir. En esta, la expectativa es mucho más precisa con respecto a cuáles son las contribuciones esperadas por parte del sector privado y hay un mayor nivel de conciencia con respecto a qué sucede si no participa el sector privado. Creo que ese es uno de los cambios centrales con respecto a la agenda. Y el tema de derechos humanos y empresas, me imagino que también lo deberían haber cubierto ayer, es un tema que puede que en el contexto de derechos humanos y empresas parezca nuevo, parezca novedoso, parezca que hay unos nuevos principios factores, pero la realidad es que a nivel internacional y a nivel local se viene discutiendo a través de muchas iniciativas y a uno de ustedes siempre plantearlo como una caja de herramientas. Estas para mí son las seis, nosotros decimos siempre que estas son las seis herramientas a nivel internacional en materia de sostenibilidad corporativa y responsabilidad social empresarial más conocidas, no son las únicas, claramente no son las únicas y yo digo que siempre que estoy dando un panel están haciendo una iniciativa de responsabilidad social empresarial distinta, un estándar nuevo, un sello nuevo, algo nuevo, es parte de las evoluciones, pero esta es la caja de herramientas y lo digo siempre, son herramientas, no son fines en sí mismos y esa es una diferencia importante cuando yo me aproximo a las empresas. Muchas veces sucede cuando uno se está acercando a las empresas o lee los informes de rendición de cuentas de las empresas, que uno no termina de entender cuál es la estrategia detrás de las herramientas. Y lo que observa uno, lo digo siempre que es un poquito más, es como el enfoque, de pronto bien intencionado, pero yo me gusta decir que es el enfoque traqueto. Y es yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo soy, yo tengo, yo me darí, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Yo les digo siempre, es como si lo veas a un centro. La meta no es comprar un martillo y comprar una putilla. La meta es poner Juan, que mi casa se vea bien. Y esto al final del día lo que son son herramientas para, digamos que propósitos superiores que tienen las organizaciones y que tiene el Estado, pero lo que terminan haciendo sin duda son herramientas que facilitan esa gestión, siempre que exista detrás de eso una estrategia clara dentro del contexto empresarial. En primer lugar, tenemos la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, seguido de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. La herramienta, digamos que a diferencia de esto es el buzón de que hace lo que hemos llamado punto nacional de contacto, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, lo que lo discutieron ayer en mucho detalle. El pacto global de las Naciones Unidas, para los que a lo mejor no están familiarizados, es algo que las empresas llevan tratando muchísimo tiempo, son 10 principios muy básicos, yo digo que son como los 10 mandamientos, quién diría que no, y son de adhesión. Yo como empresa me adhiero y me entregan a mí un logo y eso me da acceso a unas plataformas de conocimiento, es casi que una entrada básica que obtienen las empresas. Están los estándares para la grabación de memorias de sostenibilidad del GRIP, del que les voy a hablar hoy, para la información financiera, ustedes tienen la DIF, para la información no financiera de sostenibilidad, está el GRIP. Están la ISO en sus distintas versiones, pero acá me gusta estar en la ISO 26.000 porque es la que usan las empresas a la hora de hablar de responsabilidad social empresarial. Cuando hablamos de tendencias de reporte de derechos humanos, yo creo que ya lo cubrieron bien, están los tres pilares que son proteger, respetar y remediar. Quien protege es un deber esencialmente estatal de protección, yo como Estado. Quien respeta, según el marco, respetamos desde las empresas. Y quien remedia, remediamos todos si fallaron uno y dos, básicamente. Pero hay un principio transversal en los tres principios, que es la comunicación, la rendición de cuentas. Dentro del pilar de protección, yo como Estado espero que mis empresas estén rindiendo cuentas con respecto a su gestión. Dentro del pilar de respeto y de dirigencia, se espera que las empresas estén comunicando cuáles son sus impactos en materia de derechos humanos. Y dentro del remedio, se espera también que estén contando cuáles son los mecanismos de acceso al remedio y cómo están siendo de esos efectivamente empleados. El deber del Estado proteger los derechos humanos, yo creo que ayer lo vieron, dice, mire, hay una expectativa clara que la información que tienen las empresas a nivel mundial tiene que ser pública, frente a sus impactos. Y acá identificamos un primer reto, lo que uno observa con muchísima frecuencia es rendición de cuentas a nivel global. Una, en caso de una crisis. Con muy poco contexto con respecto a lo que ocurre en las distintas operaciones. Entonces acá ya hay un primer reto y es, si yo soy una multinacional operando en Suiza, muchas veces mis impactos a nivel de subsidiarios quedan reducidos tristemente a una página en mi reporte de sostenibilidad, generalmente asociada a cosas que bien intencionadas se consideran bonitas, como la fiesta de la unidad, la fiesta de los niños, porque están muy alejadas de la discusión de los impactos y de lo que se espera realmente en términos de rendición de cuentas. Dentro de los principios operativos que traen los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, se habla también de que se espera que haya una publicación de informes oficiales donde se hable de los compromisos, las actividades y cómo se están gestionando esos impactos por parte de las empresas. Y se habla también de que se espera que las empresas estén preparadas para comunicar exteriormente cuáles son esos impactos positivos o negativos. Y digamos que hay que dar transparencia en la rendición de cuentas a grupos de interés frente a lo bueno y lo malo y se empieza a hablar desde principios rectores de rendirle cuentas al inversionista. La rendición de cuentas al inversionista se empieza a entender como un elemento dentro de la gestión de derechos humanos y empresa y esa es parte de la información que yo tengo que entregarle al inversionista. ¿Por qué? Porque es parte de mis deberes fiduciarios entregarle ese tipo de información. Esto lo vieron ayer también, lo que se espera, que cumplan con la ley, que no causen daño y especialmente en este momento se está colgando toda la habilidad hacia la cadena de suministro. La mayoría de los impactos que ocurren en derechos humanos y empresas en el contexto empresarial no ocurren en Casa Matriz, no ocurren en España, no ocurren en Alemania, no ocurren en Suiza, ocurren en Canena de suministro por fuera del contexto de operación de las organizaciones. Y a este punto eso todavía es una caja negra para las empresas. Las empresas que mejor hacen la tarea han llegado al nivel uno de la cadena de suministro. Pero de ahí para abajo sigue faltando más conocimiento sobre los impactos. Todo este movimiento, digamos, que viene siendo muy impulsado por la política pública. Tradicionalmente la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad corporativa eran temas que se hacían de manera voluntaria, que usted hacía si quería hacer o no quería hacer. Sin embargo, yo diría que en los últimos siete años en particular, desde que nosotros estamos monitoreando políticas públicas, se están duplicando ninguno de las políticas públicas alrededor de los temas de responsabilidad social empresarial, incluido derechos humanos y empresas. Arrancando una agenda de objetivos de desarrollo sostenible, pero está bajando también a políticas nacionales y está impactando empresas de manera particular. Uno de los ejemplos que nosotros más citamos es la directiva de la Unión Europea sobre el reporte no corporativo. Desde el año 2014, el Parlamento tomó la decisión de que va a pedir que ciertos, digamos que ciertos tipos de empresas comiencen a rendir cuentas públicamente, bien sea por el tamaño de la empresa, porque las considera de interés público o porque se encuentran listadas. Y les da un tiempo para que hagan la transposición a las limitaciones locales y entró en vigencia en enero de 2017, va a impactar aproximadamente 6.000 empresas y uno de los temas de los que se pide rendición de cuentas es género, derechos humanos, derechos laborales. Tiene una cosa interesante y es que en alguna de las partes plantea que la empresa en Europa tendrá que rendir cuentas con respecto a los impactos, sin importar o no cobran los impactos. Y plantea la discusión de la cadena de suministro. Entonces uno tiene que empezar a pensar, si yo estoy ligado comercialmente por Europa, esto puede ser una oportunidad para mis negocios, pero también puede ser un riesgo operativo para los negocios. En el caso de Colombia, creo que lo vieron ayer, hay un Plan Nacional de Acción de la Empresa de Derechos Humanos, hay requisitos contractuales para las concesiones 4G en materia de planes de responsabilidad social y revisión de cuentas. Hay muchos esfuerzos que no son únicamente europeos, hay esfuerzos en Colombia, hay esfuerzos en el Perú, hay esfuerzos en Chile, en Brasil, por traer y empezar a incluir estos temas dentro de la política pública con distintas recetas. En el caso de la Unión Europea, descubrieron un enfoque interesante que es reporta o explique. Repórtame o dígame por qué no me va a reportar. Que si miramos los antecedentes es cómo se arrancó con gobierno corporativo, porque hoy gobierno corporativo está en el centro, porque se le pedía a la empresa, cuéntame, y si no me va a contar, cuéntame por qué no. Y reputacionalmente es muy complejo para una empresa grande decir, no quiero reportar. Entonces, ¿qué son los reportes de sostenibilidad? No sé si alguien ha tenido el privilegio de leer reportes de sostenibilidad, es parte de mi trabajo. Son documentos que, después de un proceso largo, imagínense, está la información financiera, yo hago gestión financiera todo el año, una vez al año entiendo información. Lo mismo ocurre con la información entre sostenibilidad. Gestiono durante el año y una vez al año rindo cuentas, pero eso no quiere decir que yo gestiono una vez al año o que mire una vez al año. Quiere decir que públicamente entregues información al mercado una vez al año. ¿Para qué sirven? Sirven para establecer metas, medir el rendimiento y estirar el cambio. Lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se corta bien. Incluso los impactos más significativos hacen cuestiones abstractas, tangibles y concretas y ayudan a las organizaciones a desarrollar estrategias y actividades relacionadas con la sostenibilidad. Digamos que es un proceso complejo en la medida en que el reporte de teléfono es un resultado que uno ve una vez al año. Pero para llegar a ese documento, bajo los estándares nuestros se ha decidido un proceso muy detallado donde al final del día lo que me permite a mí es generar confianza, transformar la información y tomar mejores decisiones y siempre que se haga bien. ¿Quién está en sostenibilidad? ¿Quién reporta? Todas las empresas más grandes del mundo ya elaboran memorias de sostenibilidad. 92% en este momento. Entonces entre las grandes ya es una práctica común. Y digamos que en el caso de Colombia es similar, en el caso de Colombia el 83% de las empresas más grandes en Colombia ya elaboran memorias de sostenibilidad, por lo que es el séptimo reportante que viene a nivel mundial sin política pública. Tuvimos un incremento entre 2015 y 2017 del 78% de las siervas grandes reportaban en 2015 a 2017 del 83% y las industrias generales que más reportan son petróleo y gas, por supuesto, y creo que vamos a ver ejemplos. La industria química, la industria de minería, la industria automotriz, de tecnología, el sector financiero en Colombia, esto es a nivel mundial, es el mayor reportante que tenemos a nivel mundial en el sector financiero. ¿Por qué lo hace? El empresario, yo creo que este humano siempre tiene dos razones que lo cuente. Una, yo creo que esto es lo correcto. Es lo que yo digo es el caso de él, entonces se resuelve en casa. Y yo creo que lo correcto es rendir cuenta con respeto a mis impactos. El otro pedazo de la ecuación se llama el caso de negocio y es cuáles son las razones asociadas a la generación de valor dentro de mi organización que hacen que yo renda cuentas. Y estas son algunas de las que hemos logrado nosotros medir. Digamos que tenemos evidencia, cuando se hace un buen proceso de medición, las empresas adquieren una misión y una estrategia derivada de una revisión integral de los temas. Generalmente la organización toma decisiones o la organización tradicional con base en la información financiera, la cual es clave. Uno tiene que estar dando utilidad si uno es una empresa. Punto. Pero no es suficiente. Es tanto como si uno manejara hoy en día como se manejaba en los 80. ¿Se acuerdan? Que había un único espejo para manejar y uno manejaba solo con la información. Y manejaba. En estricto sentido, usted puede manejarse en el espejo si quiere. Puede que llegue. Lo que hace la sostenibilidad es abrir otro espejo y eso es lo que lleva a sacar cambios en la visión y la estrategia. Porque a usted se le abren los componentes ambientales, sociales, de impacto económico y de gobierno corporativo que hace que al final usted como conductor de la organización tenga una visión más integral de la empresa. Hay mejoras en los sistemas de gestión derivados de la medición. Hay una identificación de fortalezas y debilidades. Ahorita les mostraré cómo. Hay motivaciones a los empleados. Todo el tema que ustedes muy seguramente no debieron hablar. Los famosos milenios y ahora los centenios y lo difícil que es atraerlos y retenerlos. Y las correlaciones de estudios nuestros y de otras universidades y otras empresas de consultoría con respecto a lo importante que es la sostenibilidad y la responsabilidad social para los empleados más jóvenes. Eso en cuanto a beneficios internos. Y en cuanto a beneficios externos, pues sin duda, cuando el proceso se hace bien, porque no siempre se hace bien, ahí se generan unos beneficios en temas de reputación y confianza, atracción de capital y nuevos clientes, de involucramiento de grupos de interés y de ventaja comparativa derivada de esas mediciones. Entonces, coincidentes de eso, la pregunta siempre es cómo se miden los impactos en sostenibilidad. ¿Quién define la métrica? Para la información financiera hay una organización que nos define la admin, pero para la información no financiera, ¿cómo se hace esa definición de la métrica? Ahí es donde aparecemos nosotros. El Global Working Initiative lleva 20 años haciendo estándares en temas ambientales, sociales, económicos y de gobierno corporativo y operamos a través de un enfoque multiactor. ¿Qué quiere decir un enfoque multiactor? Todos se sienten a la mesa con el mismo poder. La empresa, la ONG, el sindicato, el consultor, la cadena, el gobierno. Y entre todos hacen los estándares. Nosotros decidimos en el GDI que nosotros no somos expertos en nada. Somos expertos en sentar gente que siempre está al lado supuestro de la mesa y hacer que técnicamente encuentren la pregunta adecuada que debe hacerse de la empresa para que se enfoque en la decisión de impactos. Llevamos haciendo los 20 años y siempre estamos actualizando la manera en que estamos viviendo porque la actualidad va cambiando en los distintos temas. ¿Cuál es el proceso que sigue una organización que empieza a trabajar con nosotros? El primer paso en un proceso de elaboración de la memoria y de la identificación es entender más allá quizá de los buenos y bien intencionados esfuerzos filantrópicos de buena parte de las organizaciones. ¿Cuáles son mis impactos y en qué temas debo enfocarme a la hora de rendir cuentas? Y eso hace que sea un proceso mucho más complejo. Porque por supuesto yo puedo entrar a reportar las donaciones que hago, la fiesta de Navidad, el apoyo a X fundación, que no quiere decir que esté mal. Pero el enfoque que nosotros planteamos va mucho más allá y es entender cuáles son los impactos externos e internos que tiene la organización desde su operación. Es en pocas palabras lo que quiere decir es que nos interesa que nos cuente no qué hace con la plata que les sobra. Eso se llama filantropía, nos cuente cómo hace la plata que se da. Una vez identificado estos impactos que pueda la organización comprendernos, medirlos y actualmente comunicarnos. Y los temas van desde cambio climático, derechos humanos, lucha contra la corrupción, entre otros. Yo no voy a tener mucho en explicarles la parte técnica de los estándares, pero si les quiero contar cuál es la columna arterial de la rendición de cuentas. Es lo que se conoce como el principio de la inmaterialidad y es que yo debo enfocar mi rendición de cuentas en temas que son materiales, críticos, importantes, teniendo en cuenta principalmente dos cosas. ¿Qué necesitan saber los grupos de interés críticos acerca de mi operación, por un lado? Y por el otro lado, ¿cuáles son mis impactos externos? Ojo, no cómo el mundo me impacta mi. Yo como empresa, cómo impacto los componentes ambientales, sociales y económicos. Y eso al final del día lo tengo que ajustar a un contexto de sostenibilidad. Porque no es lo mismo hacer este ejercicio para mi casa matriz corporativa en Suiza que hacerlo para mi operación en Colombia o hacerlo para mi operación en Brasil. Este al final se convierte en un radar de puntos y esos puntos que ustedes ven ahí son temas. Todavía no se va a hablar ni siquiera a la rendición. Y en el caso de derechos humanos debe por lo menos incluir esto. Debo estar dando una mirada a las declaraciones universales de derechos humanos, a la Convención Internacional de Derechos Humanos. El GRI involucra todas estas herramientas, tiene alineaciones con 125 estándares y convenciones. Pero al final del día, cuando yo le quiero dar el lente de derechos humanos a mi ejercicio de materialidad, debo estar dando esta mirada. Desde el enfoque técnico de los derechos humanos. Esto es un ejemplo de cómo se ve. Al final del día, terminan siendo puntos de pecas. Entonces, esta digamos, imaginémonos que es una empresa en la industria extractiva, que los temas materiales que le dieron, habiendo hablado con sus grupos de interés e identificado sus impactos, fueron que tiene que enfocarse en biodiversidad. Tiene que mirar cómo está haciendo reasentamientos, no discriminación es importante, salud y seguridad, corrupción y empleo. Y hay cosas que me quedan por debajo del umbral. El umbral se traza lo que me dio alto en grupos de interés y lo que me da alto en impactos, más lo que me da alto solo en impactos y lo que me da alto solo en grupos de interés. Y eso al final del día, lo que me permite a mí como tomador de decisiones dentro de una organización, es entender cómo estoy haciendo esa distribución de recursos. Si yo tengo 100 pesos, piénsenlo por un segundo, ¿a qué se los invito? Los presupuestos son limitados. Esto lo que permite hacer es informar decisiones dentro de las organizaciones, pero no es una decisión producto de lo que a mí me parece únicamente. Es una decisión producto de lo que yo creo y lo que ustedes como grupos de interés piensan. Entonces hay un diálogo y un balance entre lo que yo quiero y lo que ustedes necesiten. Y tiene que ser un reflejo real de los impactos. Hay temas que se quedan por fuera de la materialidad. Sobre estos temas no se deberán dar cuentas. Eso no quiere decir que no se gestione, sino quiere decir que a lo mejor hay cosas que me caen en cada proyectos más pequeños, que no corresponden a un impacto que yo tengo y que no le importan a mis grupos de interés, pero que pueden tener un arraigo histórico en la organización de por qué lo hacemos. Y está bien, no estamos diciendo que no, pero lo que permite a la matriz es entender yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y para cada uno de estos temas, una de las cosas que grime dice la organización es que tienen que identificar si esos temas que les planteé en el slide pasado ocurren adentro del impacto o por fuera de la organización. Y acá es otro de los retos grandes que tienen las organizaciones. Muchas veces no conocen su cadena de suministro. Eso es un diálogo en los últimos años, especialmente en las más grandes, pero no en la totalidad. Hay un buen conocimiento de cómo funciona la cadena de suministro. Pero entonces, si yo tengo un tema de impacto en la biodiversidad, lo que me dice el líder es que yo debo decidir en dónde está ocurriendo el impacto a ese nivel de proveedor, de operación directa, de distribuidor, de consumidor, de filial. ¿Por qué? Porque debo estar indicando desde el poder o el abalanzamiento que yo tengo como cliente, cuáles son mis acciones para mitigar esos impactos negativos. Y acá se empieza a complicar mucho más y les decía al comienzo que todas han llegado las que han avanzado hasta el primer nivel de cadena de suministro. Las relaciones comerciales, nosotros decimos que la columna vertebraria es lo que van a tratar los demás en el tema de proveeduría, pero lo que nosotros planteamos es que se deben abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa ha provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades o que guarda información directa con operaciones, productos o servicios. Este es como el deber ser, pero muy, muy resumido, porque por supuesto todo esto entra mucho más en detalle desde el estándar y uno empieza analizando. Nosotros decidimos hacer una revisión de cómo se estaba analizando el tema de derechos humanos y empresa con un nivel de conciencia importante de entender que en Colombia, contrario a lo que uno muchas veces piensa, las empresas sí le han trabajado al tema de derechos humanos y empresa. Y uno puede ser muy crítico y decir, sí, me parece que no, yo creo que han hecho mucho más que otros países el ejercicio de sentarse a pensar hasta dónde llega mi responsabilidad y cómo puedo construir buenas prácticas para hacer de vida y de vigencia. Sin embargo, nosotros queríamos revisar eso hasta qué punto se estaba evidenciando en la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque al final del día todo esto debe constar en información pública. Es decir, uno como tomador de decisiones, inversionista, tiene que poder entrar a mirar esta información y saber si corresponde o no corresponde a los impactos reales de la organización. Y comisionamos un estudio hace dos años a la empresa de consultoría KPNG para que nos dirá cómo he estado viendo el tema de rendición de cuentas. La primera parte es positiva, o a mí me gusta verla positiva, y es que por lo menos el tema hoy ya está, o está más de lo que estaba en el año 2014. En el 2014, que no son 33% mencionaba el tema de derechos humanos en sus ejercicios de rendición de cuentas. En el 2015 ya veíamos un 83% haciendo algún tipo de declaración con respecto a los derechos humanos. Esto es un avance en un país donde, si a ti te dices derechos humanos, empresa pasa como arrancaste todo servicio diciendo, no, yo no violo derechos humanos y yo no mato gente. Pero es que el espectro de derechos humanos es mucho más amplio. Entonces este reconocimiento muestra un nivel de madurez de la organización de entender que a lo mejor no es solo matar gente, que hay otros componentes del espectro que hacen que el tema sea prioritario para mí. Y veíamos que está aumentando el alcance del reporte de derechos humanos y empiezan a hablar de herramientas distintas. Principios de doctores sobre empresas de derechos humanos, interconexión entre degradación ambiental y derechos humanos, eso es un poquito, directrices OVDE, procesos de construcción de paz, derechos de las personas en condiciones especiales o en condiciones de discapacidad. Sin embargo entrábamos a revisar y observábamos que no había claridad sobre dónde estaba ocurriendo el impacto. Decían, por ejemplo, tengo un tema de trabajo infantil y no trabajaría en qué parte de la operación lo tiene. Y todavía de ese pedazo no había claridad. El 21% de las empresas que revisaban reportaba algún tipo de enfoque de gestión con respecto a dónde estaba ocurriendo el impacto. Eso digamos que denota que hay una necesidad de madurar el conocimiento. Falta además claridad para identificar qué dentro de los derechos humanos en el material. ¿Qué nos encontrábamos? Que serían derechos humanos. ¿Qué deben de los derechos humanos? ¿Es un tema de género? ¿Es un tema de comunidades? Digamos que, por supuesto, es interesante que salga el tema, pero requiere una mayor profundización con respecto a qué se refería. Si era trabajo infantil, trabajo forzoso, no discriminación. ¿Cuál era el componente que se estaba revisando? Y el 42% de las empresas que revisábamos mencionaba el tema de derechos humanos en la materia de materialidad, pero cuando nos entraba a revisar qué había dentro del reporte no había información con respecto a qué se estaba reportando. Faltaba mucha exhaustividad. Los indicadores del GDI hacen varias preguntas con respecto a los impactos de la organización y lo que nos encontrábamos es que reportaban el 30% del indicado o el 20%. Y el GDI permite que no tenga omisiones por temas de confidencialidad, por temas legales, porque no tengo la información. Y lo que nos encontrábamos es que en ciertos casos era posible, y así lo planteábamos, no puedo divulgar la información, lo cual es válido, pero también encontrábamos incidentes vacíos, donde uno como lector quedaba como mira, ¿qué pasó? No estaba la información, no estaba reportada, no estaba parcialmente reportada. Entonces faltaba profundizar. El equilibrio es una cosa que falta en derechos humanos, en el reporte de derechos humanos y en todos los reportes. El GDI tiene un principio, una columna vertebral, y es que uno tiene que contar lo bueno y lo malo. Y pues por supuesto, la contada de lo bueno nos parece fantástica, o la contada de lo malo, tu periodista sabe lo muy complicado para el colombiano. Y yo creo que para el ser humano en general, y lo que encontramos es que el 50% de los reportes tenían algo, pero creo que era algo muy... Digamos que el colombiano se enfoca mucho en decir oportunidad mejor. Eso es como nos gusta plantearlo. Hay culturalmente otros países, a mí me gusta mucho plantearlo el caso de, nada, dice fracasos. Es bastante mirado hacia adentro, dice fracasos en derechos humanos, y la verdad es que lo dice eso nunca pasaría en Colombia, y en Latinoamérica en general. Pero ¿qué pasa? Lo que hemos percibido nosotros es que la rendición de cuentas es una foto al final del día, y tiene que ser una foto, un reflejo real de lo que yo soy como organización. Se vale que yo me vista bien para la foto, pero no se vale que me haga Photoshop. Y no hay la organización perfecta, que no tenga impactos negativos. Entonces, este pedazo de la falta de equilibrio es uno de los mayores retos que tenemos para la generación de confianza. Eso lo digo, que en el estudio decidimos contrarrestar lo que estábamos viendo en información pública con entrevistas a Sociedad Civil y Academia. Y les preguntamos, bueno, usted si lee reportes, entonces se lo lee a alguien, el 76% decía, sí, yo lo leo. Yo sí los utilizo, no miro la información pública, conozco el GRIP, creo que vale la pena, sin embargo, veo que lo que más reportan es equidad de género, derechos laborales, transparencia, pero lo que menos reportan, incluyendo laborales, libertad de asociación, cadena de suministro, trabajo con socios, relaciones entre lo ambiental y lo social. Y les preguntábamos, ¿cómo ve? O sea, ¿cree usted que todas las compañías deberían reportar impactos y gestiones de derechos humanos? Sí, deben ser públicos, obligatorios, verificados. Y los reportes voluntarios, las empresas nunca reportan sus fracasos. Lo curioso es que hoy en día, si no está en el reporte, ¿cuál está en los medios? Entonces, hay que hacer ese ejercicio, así sea complejo, pero que lo vamos a discutir después de cómo el abogado es en parte el responsable de que uno no cuente lo que no salió bien. Y si se vuelve obligatorio, se abriría la posibilidad de mentir sobre el desempeño. Es curioso, porque los niños se imaginan que la sociedad civil va a decir que se vuelva obligatorio. Y ellos dicen, no, porque echa la trampa, yo no los conozco. Entonces, no estoy segura que la obligatoriedad sea la manera de llegar allá. Les preguntaba, ¿vos esto satisfacen las necesidades de los grupos de interés? Y ellos decían, el nivel de calidad no es homogéneo. Hay empresas que lo hacen muy bien, empresas muy, muy flojas. Y hay compañías grandes y multinacionales que reportan mejor al tener que cumplir con los estándares obligatorios, pero que no reportan a nivel país. Ese es un problema donde yo me encuentro todos los días. Son empresas que uno usa como ejemplos a nivel mundial, pero que no tramita la rendición de cuentas a nivel local y es nula. Se destacan las compañías del sector extractivo y energético. El mismo contexto de ellos decían, de las más evolucionadas a la hora de darme cuentas. Y decían ellos que hay dos oportunidades de mejora. Falta más información cuantitativa. Y al final del día, el reporte es una foto una vez al año. Pero el ejercicio de comunicación debe pasar durante todo el año. Basta el momento. Acá les dan algunos tips de cómo la sociedad civil debe ver estos reportes. Metas y proyectos a corte y mediano a largo plazo. No solo cuéntame lo que pasó, sino cuéntame cuáles son sus metas. Denme más información cuantitativa, denme contexto. Muéstrenme, compárenme. Si me está diciendo que 2017 la cifra puede ver 28, eso es mejor que 2016. Mejor que su competencia. ¿Cuál es el contexto de la información? Y acá plantean algo que creo que es importante y es la necesidad de hacer un relacionamiento con grupos de interés para la elaboración de esa memoria y de esa rendición de cuentas que vayan a ser dado una reunión que hacemos una vez al año. Es lo que está pasando con alguna frecuencia. Se lo pregunten una vez al año, les preguntan y el resto del año no pasa nada. Entonces se desgastan las relaciones. Yo creo que con eso quisiera yo concluir muy brevemente. Reportar es un ejercicio de transparencia que mejora la gestión interna. Eso lo tenemos nosotros comprobado. Pero es un proceso de mejora continua. Este es un reporte. Según su slide de las herramientas, no quiere decir que yo sea perfecto. Pero es un ejercicio donde estoy mejorando continuamente. Gracias.